En Santiago andamos, pero con la temperatura va a todos lados. Hoy día hace frío. Hoy día hace mucho calor. Marisol, buenos días. Rodrigo, buen día. Jacqueline, buen día. Rosy, buenos días, profesora. Disculpe interrumpirla. Quiero hacerle una consulta. ¿Si es que puedo contestar? Claramente que sí, Rosy. Jacquenson, buenos días. Cecilia Gómez, buen día. Marite, buen día. Edimar, buenos días. Iris, buen día. Diego, buenos días. Edgardo, muy buenos días. Por acá tengo iPhone de Nino, buen día. Buenos días a todos. ¿Si alguien? Buenos días a todas las personas que se nos van conectando. Nadie G, buenos días, Nadie G. Vamos a ver entonces cómo está el ciclo de estudio del día de esta semana. Creo que ayer les conté que este ciclo de estudio es un poco distinto. ¿Por qué es distinto? Porque el ciclo de estudio se compone de dos semanas, donde en dos semanas se supone que estudiamos por completo el libro para la conducción en Chile. Pero la próxima semana nos encontramos con dos feriados. Nosotros, los días feriados, no hacemos clases en vivo. Por lo tanto, tratamos de abarcar todas las clases durante los días que tenemos disponibles para poder hacer las clases. Hoy día, miércoles 23, vamos a ver dos temas. ¿Qué habla? El primero de ellos, de convivencia vial y las y los usual vulnerables. ¿Por qué esos dos temas? Porque son temas relativamente cortos y fáciles de comprender. Por lo tanto, como son fáciles de entender, los juntamos y claramente que se pueden hacer perfectamente en una sesión de estudio. Mañana jueves seguimos con la persona en el tránsito. Y el viernes cerramos la semana con normas de circulación. La próxima semana, iniciamos el lunes con conducción en circunstancias especiales. El martes 29, hacemos dos temas también, conducción eficiente e informaciones importantes. Y cerramos el miércoles con la pauta del examen práctico. Jueves y viernes, descansamos, tenemos feriado, así que claramente ahí, durante la distribución que ustedes acaban de ver en este temario, con esta distribución prácticamente alcanzamos a ver todos los temas del libro para la conducción en circunstancia. ¿Muy bien? Así que hoy día nos vamos con una sesión doble. Buenos días, Camila Moraga, Erika, buenos días, Sonia, buen día. Comencemos entonces. Hoy día vamos con convivencia vial y las y los usuarios vulnerables. ¿Qué es la sesión doble? Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Muy bien. Ahora sí. Vamos a proyectar. Amanda Rodríguez, buenos días. No me pude conectar a la clase a las 10. No te preocupes, Amanda. Camila Siles, buen día. Giovanna, buen día. Amanda, tuvimos un problema a las 10 de la mañana. No podíamos conectarnos, pero logramos conectarnos. Así que hicimos el videotest bastante retrasado. Bueno, hicimos el videotest bastante retrasado. Entonces, igual quedó grabado el videotest en tu cuenta premium. Así que lo puedes revisar en otro momento. Muy bien. Comencemos entonces con nuestra plataforma oficial, practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí nos vamos al tema que vamos a ver hoy día. Recuerden que tenemos sesión doble. Convivencia vial, el primer tema que vamos a estudiar. Comienza así. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? ¿En qué consiste la educación y seguridad vial? ¿Y cuáles son los principales elementos, junto con los riesgos más comunes en la conducción? Vamos a identificar los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial, junto con las claves para mejorarla. ¿Bien? Primero. La educación vial y la seguridad vial. Aquí tenemos dos términos que aparecen juntos, pero que no significan lo mismo. La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles. Respeto a su vida y la de los demás, solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Estos valores no solamente nos sirven para poder convivir con otras personas en el tránsito, sino que también nos sirven para poder convivir en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos, etcétera. Tenemos que tener valores que, de alguna forma, nos hagan vivir de forma armónica. Muy bien, en este caso, recuerden que usted no conduce solo. Usted se va a enfrentar a muchas situaciones donde va a tener que solucionar problemas y, para eso, tenemos que, de alguna forma, ocupar el sentido común, el autocontrol y, claramente, nuestros valores frente a todo. Por eso se dice que la educación vial es mucho más complejo que aprenderse un catálogo de señales y normas, ¿ok? En este caso, requiere de nuestra atención y compromiso. Este compromiso es un aprendizaje global que se puede aplicar porque de eso depende nuestra vida y también la del peso. Por otro lado, la seguridad vial significa otra cosa. ¿Qué significa la seguridad vial? Tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar la cantidad y sus consecuencias. Para ello, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, las y los conductores tienen una percepción del riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi inútil. En este caso, el objetivo de la seguridad vial es eliminar, en este caso, la totalidad de los siniestros de tránsito, pero comenzando por minimizar. Lamentablemente, en la actualidad, en vez de ir bajando, vamos subiendo, pero es claramente un objetivo que se debe cumplir. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? En este caso, que afectan directamente al conductor. Se debe comprender que al conducir, un automóvil conlleva riesgos y cualquier comportamiento incorrecto puede poner en riesgo su vida y la de los demás. La imprudencia, la falta de experiencia al volante, son los principales factores de riesgo. En los últimos años, el parque automotriz ha crecido constantemente y ha incrementado el número de accidentes. Para reducir la siniestralidad vial, es fundamental que todos colaboremos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que afectan directamente al conductor? ¿Por qué afectan al conductor? Porque es el conductor quien decide si lo hace o no lo hace. Por ejemplo, las distracciones son un factor importante y una de las principales causas de siniestro que tiene que ver principalmente con el uso del celular mientras conduces. Fatiga, cansancio, sueños, somnoliencia. ¿Quién decide conducir en esas circunstancias? Es el conductor. Consumo de fármacos, conducir en situaciones de estrés. Cuando una persona no se encuentra bien emocionalmente o también físicamente, claramente que tiene que evaluar si conduce o no. Alcohol y drogas disminuyen significativamente las facultades al conducir. ¿Quién decide conducir en ese estado? Es el conductor. La velocidad inadecuada claramente que está presente en una cuarta de los siniestros con víctimas. ¿Quién decide aplicar la velocidad? El conductor. Por lo tanto, son factores de riesgo que afectan directamente al conductor. Para practicar una conducción segura y responsable, es fundamental eliminar factores de riesgo tanto como sea posible. Estos comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y el principio de confianza, donde cada persona conductora espera que los demás respeten las normas de comportamiento diario. ¿Qué quiere decir eso? El principio de confianza es, de alguna forma, asegurarse que los otros van a cumplir las normas del tránsito por mi seguridad y la del red. Por ejemplo, si como peatón espero cruzar la calle y espero que en el semáforo en rojo se detengan los vehículos para yo poder cruzar la calle, eso es un principio de confianza, ya que yo confío en que todos se van a detener y yo poder cruzar la calle. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo confío en gente que no conozco. Confío en que todas las personas que están conduciendo se saben las normas del tránsito. Y claramente, si no lo hacen, claramente que eso sí atenta contra mi vida. ¿Bien? Se dice que el 90% de los cimientos de tránsito con víctimas se producen por fallas humanas, principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores. El entorno vial no solamente se compone por calles y carreteras, sino que es un espacio de convivencia social donde las personas se desarrollan. Los vehículos son conducidos por personas y estas personas constituyen el tránsito. Para que el tránsito sea ordenado y seguro y se eviten siniestros, es esencial cumplir con las reglas basadas en principios como la confianza. ¿Cuáles son los elementos que componen el entorno vial? Primero, la convivencia vial. Una convivencia está ligada directamente con la educación vial, tanto con las demás personas como contigo mismo. Las y los conductores deben ser conscientes que forman parte del tráfico, junto con peatones, ciclistas, quienes son los usuarios más vulnerables. En este caso, todos somos parte del tránsito, no solamente los conductores, sino también los peatones, los ciclistas, los motociclistas, y esas son todas las personas que componemos el tránsito. Precaución. A ver, Rosy... Voy a leer la pregunta al final, ¿ya? Porque la pregunta no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Así que si no, me voy a desconcentrar y no voy a poder seguir el hilo de la clase. Así que al final voy a aclarar tu pregunta, ¿ok? Con respecto a la precaución, es el principio fundamental en la conducción de un vehículo. Debemos ser conscientes que todos podemos cometer errores. Por lo tanto, es esencial estar atentos a las condiciones del tránsito y practicar una conducción siempre a la defensiva y preventiva. Les recuerdo que en nuestra seguridad claramente tenemos que privilegiarla frente a todo. El respeto, siempre recuerde que la actitud debe ser de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Mantenga una actitud segura, responsable. No apure a las personas, ¿ok? Sea responsable y respete las normas del tránsito. Solidaridad. Créame que es una de las mejores virtudes al conducir. Ayudar a otras personas sin verlas como enemigos. Claramente, por ejemplo, cuando le cedo el paso a otro conductor porque está en una situación complicada. Eso es un acto que de alguna forma puede ser solidario. ¿Cuáles son las claves para mantener una buena convivencia vial? Primero, una conducción tranquila, no se apure. Conduzca con seguridad. Siempre use el cinturón de seguridad y pida lo mismo a los acompañantes. Mantenga una velocidad adecuada y segura. Atención, concéntrese solo en la conducción. Evite elementos distractores. Ajuste la conducción a las condiciones del camino, condiciones climáticas. Tenga claro que si comienza a llover, tenemos que bajar la velocidad sí o sí. Recuerde siempre ver y ser visible. Ocupe las luces adecuadamente. Conducción segura y prudente. Mantenga una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos de usuarios. Conduzca siempre a la defensiva. No asuma que los otros conductores te han visto también. Cumple y comprenda todas las normas del tránsito. Mantenga su vehículo en perfecto estado. Su estado de salud conduce solamente si usted se encuentra en condiciones físicas y mentales aceptables y buenas. Recuerden que no solamente la conducción afecta o la mala conducción se realiza cuando estamos en condiciones físicas adversas o estamos mal físicamente. Sino que también una situación emocional puede afectar de tal manera que nos impida la conducción y tenemos que ser sumamente responsables y decir que en esos momentos no me encuentro para conducir. Y sea empático, sea amable, sea considerado con otras personas en las vías. ¿Qué se nos dice aquí la normativa legal? Fíjese que en el año 2018 apareció esta ley de convivencia vial. ¿Qué dice la ley de convivencia vial? El primero, como dice su nombre, la ley nos obliga a convivir, a participar y a ser parte de un entorno vial. No solamente a los conductores, sino a todas las personas que componemos el tránsito. Entonces, lo primero que dice la ley es que las bicicletas, scooter, no pueden circular por la vereda, ya que entorpecen el tránsito de los peatones, y deben circular por ciclovías. Si no existe la ciclovía, deben circular por la parte derecha de la calzada con precaución. Si la bicicleta tiene asientos para niños, tal como vemos en el número 2, claramente debe ser del tamaño del menor. Los automóviles podrán adelantar a las bicicletas dejando 1,5 de distancia. Claramente, los ciclistas también tenemos que ser responsables. Si usted anda en bicicleta, trate lo posible de andar con reflectantes y con casco. Claramente, eso puede salvar su vida en una posible eventualidad. Autoridades. Hay zonas que son muy transitadas por peatones, ciclistas, etc. Y claramente, las municipalidades pueden establecer ciertas velocidades cuando hay mucha circulación peatonal. Pueden bajar la velocidad previo acuerdo con el municipio. Muy bien. Y también la infraestructura. Fíjese que delante de la línea de detención de los vehículos hay un espacio donde se deben de tener las bicicletas, motociclistas y ciclistas. En este caso, ¿para qué? En este caso, para respetar el color del semáforo. Y siempre deben estar en este espacio, que es una zona de adelantamiento, que se retrae la línea de detención para vehículos y se deja este espacio exclusivamente para los ciclos, en este caso. ¿Ok? Perfecto. Aquí está la normativa legal. Tenemos un video de apoyo. Y finalmente, el test de la unidad. Un capítulo bastante cortito y fácil de comprender. ¿Tú bien? Vámonos al siguiente tema. Recuerden que hoy día tenemos clase o tema doble. Nos vamos a las y los usuarios vulnerables. Hicimos convivencia vial y ahora nos vamos a las y los usuarios vulnerables. Perfecto. Voy a contestar aquí algunas preguntas. Me dice por acá. Rosy. Estaba haciendo un test y me preguntaba cuál era la mejor forma de transportar un niño en un automóvil de forma segura. En una de las opciones decía, en su silla de seguridad, mirando hacia adelante. Y esa marqué por yo, porque no especificaba la edad y me salió incorrecta. Y la opción correcta era el silla de seguridad mirando hacia atrás en el asiento delantero. Solo si no tiene doble airbag. Tengo la duda. Claramente nos sale la edad, ¿ya? No puede transportar el niño mirando hacia atrás hasta los dos años, según la ley. ¿Ok? Pero si no sale la edad, claramente que la respuesta es súper relativa. ¿Ya? Entonces, Rosy, si te sale nuevamente la pregunta, necesito que, fíjate que aquí abajo aparece un número de teléfono donde nosotros resolvemos estas dudas y a veces algunas preguntas que tienen algún tipo de error, claramente nosotros las corregimos. ¿Ok? Pues en este caso, fíjate en ese WhatsApp, necesito que mandes la pregunta a ese WhatsApp para ver y buscar la pregunta y corregirla si es necesario. ¿Tú bien? A lo mejor había que marcarle incorrecto a la falsa, claramente hay que leer muy bien la pregunta, la redacción. Diego, lo mismo pienso, yo hasta a mí me ha pasado los test cuando voy a ver los errores, hago test tipo examen, la mayoría de las veces leo mal. Leo mal y marcar la falsa y es una multirespuesta. Claramente también digo, hay que ver muy bien la pregunta, Rosy, también, ¿ya? Entonces, también son factores que influyen. Belén Torres, profesora, hoy fui a dar el examen y aprobé, 37 de 38. Me salió la pregunta de las tachas rojas y blancas y por supuesto me acordé de la aclaración en clase. Bien, Belén, qué bueno. Diría que las preguntas son fáciles. A ver, tachas blancas. Diría que las preguntas son más fáciles que las de práctica test. Pero al menos a mí me salieron 5 capciosas que tuve que volver a leer. De hecho, me equivoqué en una de las preguntas que tenía 3 imágenes y me preguntaban, ¿qué tenía 3 imágenes? Y me preguntaban, ¿en dónde se puede estacionar? En práctica test llegué al 97%. No me perdí a las clases, leí el libro, escuché el audiolibro y me ayudó mucho. Recomendaría, si les alcanza el tiempo, volver a leer las preguntas. Gracias por las clases. Qué linda, Belén, gracias por tu lindo mensaje. Muchas gracias por tu recomendación. Gracias por el mensaje que le dejas también a tus compañeros que también están en proceso de obtención de licencia. Así que muchas gracias por tus lindas palabras. Y claramente te mando muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de práctica test. Así que muchas, muchas felicitaciones. Felicitaciones. Leí dos veces porque ya me había pasado bastante, leí dos veces. El examen teórico es de los 10 temas que estamos estudiando un poco de cada uno. De los 10 temas. Edinson, el examen teórico es de los 10 temas que estamos estudiando. Te van a salir preguntas justamente de los 10 temas que estamos estudiando. Eso es. Muchas felicitaciones, Belén Nueva. Vámonos al siguiente tema. Las y los usuarios vulnerables. En esta unidad vamos a conocer las principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas y profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir en un siniestro de tránsito como pueden ser las personas mayores, las y los niños, ciclistas y las personas conductoras de motocicletas. Vamos a ver los peatones. Primero. En Chile, los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente y representan el 28% del total de fallecidos. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. En este caso, cuando los peatones van caminando por la vereda, por ejemplo, y bajan sorpresivamente la calzada, claramente que esos movimientos se les llama zona de incertidumbre. Las infracciones más comunes, descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida. Cuando nos encontremos con peatones, ¿qué tenemos que hacer como conductores? Primero, mantenernos alerta, ya que siempre pueden realizar movimientos imprevistos. Paso de cebra, respetar en este caso el paso de cebra, cruce para peatones. Si usted va por el carril izquierdo y justamente al derecho hay un vehículo estacionado, debe bajar la velocidad y detenerse, ya que el peatón no se ve si va cruzando la calle. Proximidad a buses detenidos. Siempre, si hay un bus detenido, puede haber un peatón que está esperando cruzar la calle. Atención. Vehículos estacionados, lo mismo. Tenga en cuenta que pueden salir repentinamente detrás de un vehículo. Señales de tránsito. Recuerden que los señales del tránsito están diseñadas para proteger a los conductores y también a los peatones. Recuerden que nosotros, ustedes van a ser conductores, pero también somos peatones. Zonas de escolares, siempre reducir la velocidad, no más de 30 kilómetros por hora. Cruce de peatones, respetar. Siempre, claramente es una zona de seguridad y una zona que tiene prioridad para peatones. ¿Qué pasa con las personas de edad avanzada como peatones? Nos podemos encontrar con personas muy mayores transitando por las calles. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Exceso de ruido. A veces el ruido ambiental los puede confundir. Dificultad para evaluar la velocidad a la cual vienen los vehículos. Tienen una movilidad reducida, es probable que caminen más lento, por lo tanto, trate de no apurarlos. Problemas en la visión que les puede causar conflictos para poder distinguir los colores. Escasez de pasos peatonales. Muchas veces cruzan la calle donde no peben porque no alcanzan a llegar a un paso peatonal. Cruces anchos y mala iluminación. Las calles pueden ser demasiado anchas y están mal iluminadas. Una persona mayor puede necesitar cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Problemas de orientación. Pueden tener problemas de orientación en lugares desconocidos. Y conductas inesperadas al cruzar pueden detenerse o devolverse cuando están cruzando la calle. Y tenemos otros peatones que se aíslan acústicamente. ¿Con qué? Con audífonos y celulares. En este caso tenemos que tener claro qué hacer cuando nos encontremos con esos peatones que están aislados acústicamente. Aislamiento acústico. Las personas pueden estar completamente aislados del ruido por lo que les impide escuchar cuando hay una señal de advertencia. Distracción con el teléfono. Las personas, muchas personas caminan mirando los teléfonos. Lo que reduce su atención. Muchas veces chocan, se caen, etc. Cruce imprudente. Pueden cruzar la calzada sin precaución. Atención reducida. La tensión entre el teléfono y el entorno, claramente que puede mantenerlos sumamente distraídos. Visibilidad. Los peatones distraídos muchas veces son menos visibles para los conductores. Y muchas veces nos sorprenden con acciones que no lo esperabas. ¿Verdad? Reacciones impredecibles. Disculpe, como te estaba diciendo, hay comportamientos impredecibles, como detenerse abruptamente, cambiar de dirección, etc. Edad y uso de la tecnología. Aunque todas las edades usan la tecnología. Los peatones jóvenes son especialmente propensos a estar distraídos por estos dispositivos móviles. Como conductor, usted siempre tiene que estar atento a estos riesgos adicionales y conducir con mayor precaución. En áreas con alta presencia de peatones, siempre reduzca la velocidad, mantenga una distancia segura y preocúpese de estar preparado para detenerse si es necesario. Tu diligencia puede prevenir siniestros y también salvar vidas. También salvar vidas. Muy bien. Que les vaya bien. Buenas tardes, Mario Cámbia. Cuando nos encontramos con niños y niñas como peatones, muchos siniestros suceden cuando los niños o niñas cruzan la calle de manera repentina y corriente. Este grupo de edad generalmente no es consciente de las condiciones irriacos del tránsito, por lo que es crucial que como conductor estés informado sobre alguno de los comportamientos y tomes medidas para prevenir situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad como conductor evitar un siniestro, pues no puede ser culpa de un niño o niña. ¿Cuáles son las principales características de estos niños o niñas como usuarios vulnerables? Primero, la estatura, al ser más bajos que un adulto, se ven menos. La visión. Se dice que tienen la visión, la visión se termina de desarrollar a los 15 años, por lo tanto, tienen una visión, además de lo distraídos que pueden estar. Siempre están mirando nuevas formas, nuevos colores, nuevos lugares. Y además la visión está en desarrollo. Impulsos actúan impulsivamente, seguidos por juegos o acciones imprevistas, sin pensar en las consecuencias. Juegan constantemente, todos son juegos. Percepción. Tienen dificultades para estimar la distancia y la velocidad. Y la edad, entre los 9 y los 12 años, comienzan recién a comportarse de manera segura en el tránsito. En este caso, podríamos decir que ya tienen mayor autocuidado a esa edad. ¿Cuáles son los lugares que se debe tener máxima atención con niños y niñas? Primero, en áreas residenciales, donde hay muchas casas, ¿ok? Cuando haya niños bajando en un vehículo, cerca de colegios y jardines infantiles y frente a vehículos de transporte escolar detenidos. En Chile, fallecieron 497 niños y niñas y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 45% murió en calidad de pasajero y 36.221 resultaron lesionados. Las niñas y niños en el automóvil. El traslado de los niños es desafiante y complejo. Atención con este tema. Me detengo un momento. Quiero contarles que desde ahora, todo lo que hablemos de niñas y niños en el automóvil, en su examen, vale doble puntaje. Este es uno de los temas que vale doble puntaje. ¿Muy bien? Entonces, estábamos diciendo que el traslado de niños en el vehículo puede ser desafiante y complejo. Por eso, usted como conductor, es su responsabilidad del uso correcto de los sistemas de retención infantil. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños de países de América Latina y el Caribe. Siempre los niños están protegidos antes de nacer. En este caso, el cuidado de un niño empieza desde la gestación, por lo que es importante que las mujeres embarazadas usen correctamente el cinturón de seguridad. Para minimizar el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, evita reclinar el asiento más de lo necesario y no permitas que su vientre toque el volante. Si estás embarazada, pon atención a lo siguiente. Ajuste el asiento cómodamente en posición vertical. Mantenga mayor distancia con el volante y debes alcanzar fácilmente el volante y los pedales. ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje. Deben usarse desde el primer viaje de los niños al nacer hasta que puedan usar el cinturón de seguridad. O sea, cuando el niño sale del hospital o clínica, este niño ya debe ir en un sistema de retención infantil. El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como el hígado, intestino, vejiga y riñones. Sonia me dice que la clase está intermitente. Estefanía me dice que todo está bien. Quiero saber cómo me están escuchando los demás. La clase se está quedando pegada. Me escucho mal. Por favor, si me pueden comentar. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, Sonia tiene que revisar su conexión. Muy bien. A las personas que se les está cortando, revisen su conexión porque parece que yo no soy. Muy bien. Estábamos acá. ¿Por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil? Porque disminuyen riesgos, daños y lesiones. Esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. En el 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistema de retención infantil. Y 10 años después, en el año 2016, aumentaron sus exigencias. ¿A qué exigencias aumentaron? Primero, se prohibió el traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos, debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina simple, que son cuando va solamente el conductor y otro pasajero. Siempre se debe utilizar un sistema de retención infantil adecuado al peso, talla y edad, y solo cuando les quede bien ajustado deben usar el cinturón de seguridad. ¿Cómo se usa el cinturón de seguridad en los niños? ¿O qué nos dice la ley fundamental? Nos dice que un niño hasta los 9 años debe ir con un sistema de retención infantil. Y hasta los 12 años debe ir sentado atrás con cinturón de seguridad. El niño debe usar butaca o alzador cuando el cinturón le pasa por el cuello o el cinturón le pasa por la cara. El niño debe usar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad del hombro y el pecho y la banda inferior debe estar ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. En este caso, si llega a ocurrir, si esto no pasa, claramente usted debe usar un alzador. ¿Es obligatorio usar el sistema de retención infantil para trasladar niños? Sí lo es. Hasta menores de 8 años, inclusive hasta que cumplan los 9 años de edad. O de estatura igual a 1,35 y 33 kilogramos de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí aparece la contextura física. ¿Por qué? Porque resulta, imagínate, tu hijo tiene 7 años y es súper grave y ya no cabe en la silla para auto, pero la ley me dice que hasta los 9 tengo que llevarlo en esa silla. ¿Puedo sacarlo del sistema de retención infantil? Sí se puede. Pero él debe cumplir con la siguiente exigencia. Debe medir más de 1,35 y pesar más de 33 kilogramos de peso. En ese caso, lo sacas de la silla, a lo mejor tienes que ponerle un alzador, que es una especie de cojín donde el niño queda un poco más alto, o a lo mejor no, el cinturón le queda perfecto. Y en ese caso, si cumple con esas características físicas, usted lo puede sacar. Pero tiene que aprenderse la estatura y el peso. ¿Muy bien? El incumplimiento de esto es sancionado como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días. ¿Qué debemos tomar en cuenta? A ver. El alzador no provoca efecto submarino. Generalmente los alzadores, Edgardo, algunos de ellos, vienen con sistema de anclaje. ¿Ok? Que se ajustan, en este caso, al asiento. Y no deberían provocar el efecto submarino. Profe, ¿dónde puedo ver los videos de apoyo? En la misma página donde estamos viendo este tema, Amanda. Al final te voy a decir cómo llegar a esta página. ¿Ok? Para que puedas revisar los videos en un momento de estudio personal. Siempre es recomendable revisar los videos. Así que cuando tengan tiempo, revisen los videos de cada tema. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tomar en cuenta al elegir un sistema de retención infantil? Primero, el peso. Vamos a ver cada uno de ellos con detalle. Peso, altura, edad. Características del vehículo, pasajeros, tipo de instalación y normas reconocidas. ¿Qué nos dice la ley con respecto a la dirección de este sistema de retención infantil? Los niños deben viajar en sentido contrario a la marcha hasta los dos años. O hasta que alcancen el peso y altura indicado por el fabricante del sistema de retención infantil. Y claramente ahí lo dice. ¿Ok? Se debe viajar a contramarcha, mirando hacia atrás. Nunca se debe colocar a un niño menor de un año en el sentido de la marcha. La ubicación de este sistema de retención infantil debe ser preferentemente en el asiento trasero central, que ofrece mayor protección lateral. Si no se puede, ojalá detrás del copiloto y por equis motivo detrás del, como tercera opción podríamos decir, detrás del conductor. Vamos a ver en este caso cómo elegir un sistema de retención infantil. Tiene que ser de acuerdo al peso, la altura y la edad del niño o niña. Claramente existen diferentes sistemas de retención infantil que se ajustan claramente a estas necesidades. Por ejemplo, un huevito es para un niño recién nacido. ¿Ok? Hay otras sillas que son de acuerdo a la contextura y el nivel de desarrollo de cada niño. Las características del vehículo. Si usted tiene un vehículo pequeño, no tiene que comprar una tremenda silla que le vaya a ocupar dos a cien. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que buscar una silla que se ajuste a las características de su vehículo. Características de los pasajeros. Si usted tiene tres hijos y uno va al sistema de retención infantil, se pone el sistema y claramente que los otros dos que no tienen 12 años van sentados atrás y cada uno con su cinturón de seguridad. La silla no puede interferir en la seguridad de otros. ¿Ok? Debe ser de fácil instalación. Se debe instalar y desinstalar de forma fácil. Claramente, todo depende del sistema de anclaje. Y el sistema de anclaje depende del modelo de tu vehículo. ¿Ok? Entonces, ahí tú vas a saber de qué forma tienes que anclar o ajustar la silla a la silla. Las normas reconocidas. Es importante que la silla esté certificada. Que tenga una etiqueta de color amarillo que diga que la silla cumple con las normas para poder, en este caso, brindar la seguridad necesaria para un niño o niña en caso de un siniestro de tránsito. Muy bien. Y aquí está la certificación. Claramente que debiesen tener todas las sillas. Si Carabineros me fiscaliza y mi sistema de retención infantil no tiene la certificación, ¿me va a multar? No nos va a multar. Ya que esta certificación debe ser cumplida por las empresas que comercializan los sistemas de retención infantil en Chile. Sin embargo, se recomienda que esta silla de seguridad que adquieras esté certificada. Y ahí tenemos un video de apoyo. Y aquí tenemos algunos tipos de elevadores. Bien. Vámonos a otros usuarios vulnerables como lo son los ciclistas. Se entiende como persona ciclista toda aquella que utiliza algún ciclo para transportarse, ya sea bicicletas, scooter, patines, entre otros. Todos estos vehículos deben transitar bajo la normativa. Debes tener en cuenta que la micromovilidad cada día es más habitual, por lo que es fundamental aprender a convivir con distintos ciclos. Ten en cuenta que tu vehículo cuenta con una infraestructura diseñada para absorber el impacto de un cilindro de tránsito. En cambio, las personas ciclistas no cuentan con esta carrocería, siendo que el cuerpo, siendo el cuerpo quien recibe el mayor impacto. El elemento de seguridad principal de las y los ciclistas es el casco. Este reduce hasta tres veces la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza, las cuales son de mayor importancia en caso de atropello. Ante la presencia de ciclistas, al pasar con tu vehículo cerca de una persona ciclista, la normativa indica que debes dejar un espacio lateral de 1,5 metros, ya que éste se podría tambalear o desviarse. Ante la proximidad de la persona ciclista en la acera, mantenga su atención, ya que podría no verte al incorporarse a la calzada sin previo aviso. Cuando circulas detrás de un ciclista, debes prestar atención en los cruces, ya que éste podría querer virar olvidando señalizar. No adelantes a una persona ciclista antes de un cruce, y especialmente si vas a mirar a la derecha. Espera que haya pasado de intersección. Recuerda que al virar pierdes tu preferencia. Ten presente que los ciclos no cuentan con estos espejos retrovisores. Entonces, ten cuenta que tu vehículo tiene puntos ciegos, y no vemos a los ciclistas muchas veces. Recuerda que una persona ciclista, al utilizar un paso peatonal, para cruzar, recuerda que una persona ciclista también puede utilizar un paso, un cruce peatonal para cruzar una intersección, pero ojo, se deberían bajar de la bicicleta, pero normalmente no lo realizan. Si es de noche y la visibilidad ha disminuido, ten especial cuidado, no siempre circulan con luces, para verlos oportunamente. La señalización, que todos debemos conocer, la señalización universal, disminución de la velocidad de tensión, brazo izquierdo extendido hacia abajo, viraje a la derecha, brazo izquierdo en ángulo recto hacia arriba, o brazo derecho extendido horizontalmente. Y viraje a la izquierda, brazo izquierdo extendido horizontalmente. Muy bien. Y aquí tenemos la distancia mínima que tenemos que tener con los ciclistas. Tenemos también otros vehículos, por ejemplo, los vehículos a tracción animal. Cuando se encuentre con uno de ellos, reduzca la velocidad, no se acerque demasiado, mantenga una buena distancia lateral, no haga señales luminosas o acústicas, ya que los animales, en este caso, se pueden alterar, y siempre mantenga especial atención en zonas rurales. Cuando se encuentre con conductores de edad muy avanzada, generalmente son prudentes y experimentados, pero pueden tener algunas deficiencias en la conducción, como por ejemplo, muchos de ellos pueden tener pérdida en la fuerza al momento de frenar, peor manejo al volante, disminución de la capacidad para mantener la tensión, procesamiento más lento de la información, aumento en el tiempo de reacción, y es importante no presionarlos a actuar, déjelos conducir con calma. Y por último tenemos aquí los motociclistas, se dice que la mayoría de los siniestros de tránsito en este medio de transporte, constante crecimiento de uso, tiene un resultado fatal para los conductores, debido a las características del vehículo. Probablemente la muerte en siniestros de tránsito en otros vehículos como automóviles disminuye notoriamente, y claramente que los motociclistas tienen mucho más riesgos que los automovilistas. En colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones. A altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos. Siempre tenga especial cuidado con las motocicletas porque son pequeñas y difíciles de visualizar, principalmente cuando usted está detenido en un semáforo. Si usted está detenido, generalmente hay motociclistas que realizan conductas bastante riesgosas, se empiezan a cruzar entre los vehículos y de alguna forma claramente que ellos mismos se ponen en riesgo, ¿verdad? Perfecto. Y por último tenemos los triciclos motorizados de carga. Estos famosos llamados torinos. Estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país y es muy importante tomar resguardos ante su presencia en la pared. Cuando aparezcan estos vehículos siempre disminuye a la velocidad y adelante con precaución. Normalmente no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de sobrepasar o adelantar. El conductor del triciclo motorizado puede no conocer las normas del tránsito. Fíjese que estos vehículos aparecieron hace pocos años en nuestro país y mucha gente no sabe que para poder conducirlos debe tener un tipo de licencia especial que se llama licencia clase C restringida. Además, estos vehículos deben tener y cumplir con toda la normativa que debe cumplir cualquier vehículo. Permiso de circulación, revisión técnica, SOAP, etc. Muy bien, por lo tanto, deben cumplir con la normativa legal y muchos no, ni siquiera lo saben, ¿ok? Así que mucho cuidado cuando se encuentren muchas veces con estos triciclos, ¿ok? ¡Perfecto! Hemos llegado ya al final de este capítulo. Finalmente tenemos un video de apoyo y el test de la unidad. Muy bien. Fácilmente pudimos ver estos dos temas, que eran dos temas muy importantes y justamente este trae una sección que habla sobre las preguntas, una sección de un contenido que es de doble puntaje. Muy bien. Quiero contarles que mañana, bueno, hoy día repetimos estos dos capítulos de nuevo, y mañana jueves vamos a ver la persona en el tránsito. La persona en el tránsito habla de el consumo de alcohol y drogas en la conducción principalmente, y es uno de los temas que en su examen también vale doble puntaje. Así que ese es el tema que vamos a ver el día de mañana. Vamos a quedar con las preguntas que hacemos al final de manera pendiente. Les recuerdo que en la mañana tuvimos problemas técnicos y nos conectamos un poco más tarde y no alcanzamos a seleccionar las preguntas, pero espero tenerlas para mañana, las preguntas de estos temas que vimos hoy día, por supuesto, para que podamos identificar algunas preguntas de estas temáticas, ¿ok? Así que quedo pendiente con las preguntas. Muy bien. En la noche sí vamos a hacer preguntas, así que espero que ahí algunos de ustedes se puedan conectar. Muy bien, me despido, que tengan un excelente día, que tengan un excelente día, eso. Que estén muy bien y sigan estudiando. Ah, los videos de apoyo, Amanda, te digo al tiro. Pensé que era mi error en Zoom. No, Edinson, tuvimos algunos problemas técnicos y nos conectamos bastante más tarde, entonces no alcanzamos, yo en este caso no alcancé a preparar las preguntas. ¿Ok? Para las personas que quieren saber dónde encontrar los videos de apoyo y cómo llegar a todo esto que estudiamos todos los días, les recuerdo que deben ingresar a practicates.cl, nos vamos a la sección de temarios. Aquí usted se va donde dice temario B. Y aquí aparecen todos los capítulos del libro de la conducción en Chile. Y, por ejemplo, usted selecciona leer temario. Y aquí aparece el tema que estudiamos todos los días. Y además aparecen todos los videos de apoyo que yo les digo, vean los videos. Aquí, por ejemplo, hay un video de apoyo. ¿Ok? Y aquí aparecen todos los videos disponibles para ustedes. Muy bien. Perfecto. Ha sido un placer que tengan un excelente día. Y nos volvemos a encontrar mañana, recuerden, a las 10, videotest, a las 11, tema de estudio. Muy bien. Que estén bien. Que tengan lindos días. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.